El precio es una oscura, de esos no, no tengo gracias. Seguimos hermanos, seguimos aquí en el corazón. Tiene gau, dice paga el mochón. Viene hermano, le voy a casa a la sien. Queda aquí nada más, no se puse de un cien. Viene de nuevo, dice no hace bien. Viene un regadito, pues se corta mi papel. Viene sin tu mano, donde está en el sonén. Pedimos a la jugo, y un lado, y tal vez. Enrique, hermano, saca de la locona. Y a todos, ya la señora, con la palana. Viene de nuevo, a pie, y se cierro, se te llaman, lo que pasa, que va a ser pasándolo, a revo. Tiene gau, y se cierro.